La CUJAE llega al 55 aniversario, digamos que fortalecida. Nosotros a lo largo del tiempo hemos ido consolidando tanto los resultados en el orden de la formación de profesional, la calidad en la formación de profesional. De hecho, lo demuestra en esta etapa el número de carreras acreditadas, excelencia que tenemos hoy con acreditación superior, todas y de excelencia. La mayoría de ellas, de nuestras 13 carreras, y por otra parte con un desarrollo y un avance importante en materia de investigaciones y de innovación y trabajo, servicios científico-técnicos para la sociedad. Hemos estado trabajando muy fuertemente, no solamente al interior de la universidad, sino también al exterior, como parte del encargo social que nosotros tenemos. Y hoy podemos recibir un importante número de resultados en términos de premio, de reconocimiento de la universidad por su contribución al desarrollo del país y a la mejora de la educación superior en Cuba. ¿Qué resultados son esos? Estamos hablando de resultados como parte del quehacer de nuestros profesores, estudiantes y trabajadores en general en las ciencias técnicas. O sea, nosotros somos centros rector de las ciencias técnicas en el país. En la Cujáez se estudian 13 carreras universitarias, de ellas 12 son de ingeniería y la carrera de arquitectura. Y en estos ámbitos, en estas áreas del conocimiento, pues a lo largo del tiempo se han hecho importantes contribuciones al desarrollo. Y en ese ámbito, pues hoy tenemos un grupo importante de contribuciones que van dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios, la introducción de aportes al desarrollo en materia tecnológica, la articulación como algo muy importante de estas propias áreas del conocimiento para buscar mejoras y avances. El país está inmerso en una política de sustitución de importaciones, de exportación. Nuestra universidad ha contribuido en ese sentido. Y tenemos premios importantes de la Academia de Ciencias de Cuba, tenemos premios de innovación tecnológica, premios de foro de ciencia y técnica, tenemos premios igual internacionales, un fuerte desarrollo en materia de proyectos de colaboración internacionales y eso evidentemente demuestra y fundamenta el prestigio de la universidad.